Se ha permitido robar el balón en zona de peligro. Disfalta pero deja seguir. ¡Va a marcar, va a marcar! ¡Gol, gol, 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 gol! Mira qué movimiento. No era fácil sacar un remate en esa posición, de espaldas a la portería. Pero consigue orientarse el balón y sacar el disparo. ¡Gol, gol, gol gol!